Cano Ya go La'ma sun no me na kent de tui ne A timano dot jen tam gui ja Se sang me ché nan ay tili Kou ao ni mu dити kai ju jako de pang Sosou weppent Da jimang je, da mio ninge Sé na nam ya kena gui men ji ¡Suscríbete al canal!